Yo he probado otros labios Me acosté en otras camas Ya no huele a ti mi carro Sé que te sientes sola Que aún inspiras Nunca extraño Y yo ya no te extraño Yo prometí olvidarte Y cada que te veo Me cuesta no saludarte El karma suena así Te ruegan cuando tú rogaste Yo me volví un desastre Si me miran tristón, tranquilón Aún ando pagando el precio del amor Me puse un loquerón en tu honor Y termino y con otra en una habitación Ya saben cómo soy, cómo soy Muy bueno pa' las viejas Malo pa' el amor Baby, soy un cabrón, un cabrón Tú me parás, olvídate y termino peor Y termino peor Y ahí te va, mijita Usted Urián, él es Santos viejo Y está, se canta, se baila y se llora Y aunque probé otros labios El sabor de los tuyos De mi mente no he sacado El corazón no olvida El corazón no olvida Pero sé disimularlo Yo solo me hago daño Si me miran tristón, tranquilón Aún ando pagando el precio del amor Me puse un loquerón en tu honor Y termine con otra en una habitación Ya saben cómo soy, cómo soy Muy bueno pa' las viejas Malo pa' el amor Baby, soy un cabrón, un cabrón Tú me parás, olvidarte y termino peor Y allá Y me salió peor Y allá Y allá Y allá Y allá